Amigos defensores, se nos acaba el año y Danielito nos ha dado una pequeña sorpresa. Pretende gastar 2.5 millones de dólares para mejorar la imagen del gobierno. Los ecuatorianos, ¿qué opinarán al respecto? Veamos. No. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque hay otras prioridades. ¿Cómo? Seguridad, por ejemplo. No se está haciendo absolutamente nada. No. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, más que de verdad, como la educación, alimento para las personas que verdaderamente necesitan esa ayuda. O sea, honestamente yo creo que todavía no es momento de gastarlo porque con tantas deudas que tiene el país sería preferible. Lo mejor es pagar esas deudas y quedarnos libres de deuda. Y ahí abrir nuevos contratos, de pronto nos genera más producción y más empleo para los que no tienen empleo. No debería, porque hay otras prioridades que gastar en publicidad. Lo que tiene que trabajar es en la seguridad, que es lo que nos tiene mal a todos. No, no es tiempo, no, porque hay otras cosas prioritarias como velar por la delincuencia que no hay. Cada día estamos más sujetos a la delincuencia. Debe entrar a directamente con su tan habido plan Fénix que dice que creo que no es el ave Fénix que salió, sino que se hundió, creo. Estamos mal con ese. Gracias.